no no chico asúlalo asúlalo Enrique asúlalo no deja eso coge la vaca coge la vaca coge la vaca duro duro deja que no grabe túmbala 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 ¡Mete el pico! ¡Mete el pico! ¿Abueno usted esto? Sí Cómételo ¡Cómételo! ¡Mira vos! ¡Mira, vende! ¡La hueta! ¡La hueta! ¡La hueta! ¡La hueta! ¡La hueta! ¿Por qué mi baú no está abierto? ¡O sea que para que mi baú no está abierto! ¡Porque saqué mis herramientas de ahí! ¡Móngalo! ¡Bésalo, bésalo, bésalo! ¡Bésalo, bésalo, bésalo! ¡Lengüita, lengüita! ¡No, no, no! ¡No, chico! ¡Vésalo, vésalo, vésalo! ¡Lengüita, lengüita! ¡Chuki chuki! ¡Chukid chuki! ¡Chukid chuki! ¡Chukid chuki! ¡Chukid chukid! ¡Ay! ¡Ay! Papi, no te vayas! Papi, no te vayas! ¡Ay! бойope! ¡Dale! ¡No! ¡Qué tirano, papi! ¡Le tirano, no! ¡Le tirano, le tirano! ¡Corre, corre! ¡Gía, guía! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Lo está perdiendo, papi! ¡Ay! ¡Por ahí vienen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Está tirando por otra vez! ¡Escóndate! ¡Escóndate! ¡ ¡Lata agarga, 조quí! ¡Raku se trompe! ¡Suscríbete al canal! 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 Llámalo Deja eso Llámalo, llámalo Despídete En 3.5 kilómetros, da vuelta a la derecha por calle 1 Zumba es Zumba es Ay señor Bueno amigos, vamos a compartir Caballo rey Zumba es No Dale, dale el trice El trice Ahí uno, uno El trice El trice Saca el trice El trice Ahí El trice El trice Duro Pose 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 Ahí Ahí Pose 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 A ver Oíste papi, mira para acá Pose ¿Dónde está la llana? Bésalo, 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 el cemento, dale un besito, un besito No Si a eso te ríe ¿Me pones a hacer eso? ¿Cómo es que ese llame el de Oda Simpson, el payaso? Es Toma eso, tú vas eso Bésalo, 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 bésalo Bésalo, 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 cércate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayúd 3! ¡No! ¡No! suscríbete te esperamos